¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. En este vídeo voy a tratar de ayudarlos a hacer búsquedas en el canal. La razón es bastante sencilla, el canal ha crecido mucho por lo cual les agradezco y con ese crecimiento también ha aumentado la cantidad de consultas que recibo ya sea por Instagram, Twitter o el grupo de Facebook y además las personas que se suscriben al grupo de Facebook o me agregan como amigo también me contratan por Messenger de Facebook. Entonces muchas veces las preguntas son o tienen relación con uno o otro vídeo, cómo se puede hacer algo. A la fecha de este vídeo hay más de 550 vídeos en el canal y a veces claro es difícil encontrarlos y si es que no son suscriptores hace bastante tiempo hay muchos vídeos que se han perdido y no tienen por qué saber que están ahí. Entonces los encomio a que antes de contactarme lo busquen en el canal y eso es lo que voy a enseñar ahora cómo buscar en el canal. Hay dos maneras bastante fáciles. Una es estando acá en youtube.com como pueden ver youtube.com simplemente ponen simonuca y después ponen la palabra que quieren buscar. Por ejemplo vamos a buscar no sé líder enter y se fijan la mayoría de los resultados tienen relación con el canal no solamente mi canal pero sí la mayoría de los resultados aparece mi canal ahí por lo tanto una forma fácil de hacerlo. Ahora hay otra manera más fácil todavía. La otra manera más fácil es ir al canal voy a dejar un link en la descripción del vídeo al link directo en el browser colocan despues de youtube.com se slash simonuca con mosca. Esto le sirve para cualquier otro canal no solamente el canal mío y acá cuando llegan acá llegan a como la página principal del canal en donde voy a ponerle pausa acá en donde pueden ver los vídeos que he subido las listas de reproducción en donde ordenan los vídeos por tema. Así que si quieren ver temas de cañas pueden ir al review de cañas y están los reviews de todas las cañas que he hecho y así sucesivamente. Vamos a mostrar. Están así separados entonces si quieren como les decía review de cañas para hacer el ejemplo hacen clic en review de cañas. Voy a poner pausa y aquí aparecen todos los reviews de las cañas a las cañas que les he hecho review. Voy a volver atrás. Voy a volver atrás otra vez para estar directo en el canal. Y es aquí donde pueden hacer las búsquedas. En esta lupa voy a subir un poco aquí al lado de hacer cade. Pueden hacer clic en la lupa y buscar. Vamos a hacer la misma búsqueda que hicimos como una búsqueda normal. Y aquí aparecen solamente los vídeos del canal. Ahora al poner líder no está tan filtrado. Miren vamos a hacer otro ejemplo con cañas o Orbeez por ejemplo. Y aparecen distintas cañas o Orbeez o cosas que dicen Orbeez en alguna parte del vídeo como carretes también que he revisado. Pero si quieren algo más específico pueden colocar espacio y el signo más. Por ejemplo si quieren saber algo sobre la Superfine que saben que es de la marca Orbeez ponen Orbeez espacio más. Y la palabra clave que en este caso es Superfine. Esto les repito les sirve para cualquier canal. Y en ese caso si se fijan la T3 que aparecía Segundo ya no aparece porque todos los resultados tienen que ver con Superfine. Salvo algunos al final. Pero eso les permite hacer búsquedas personalizadas. Y como les decía hay muchos temas, hay muchos vídeos ya publicados. Lo otro que vamos a hacer es enseñarles a suscribirse. Pero en realidad es muy probable que si están viendo este vídeo y estén suscritos. Vamos a hacer una búsqueda para mostrarles cómo suscribirse. Por ejemplo vamos a hacer clic acá en el canal de Dani Franco Galicia en el vídeo. En cualquier vídeo del canal pueden suscribirse al canal. Voy a ponerle pausa. Y en este botón rojo hacen clic al suscribirse y quedan suscritos. Ojo que en el caso de hacer clic a ese botón no les garantiza que les lleguen avisos de cuando subo vídeo o hago otras cosas interactivas con YouTube como vídeos en vivo, etc. Muchos suscriptores se han perdido concursos por esta razón. La forma de que nos lleguen correos avisando de que algún canal, nuestro canal favorito puede ser cualquier otro, no solamente este, está haciendo cosas y nos llegan avisos tienen que hacer clic en la campana. Cuando hacen clic en la campana entonces les van a llegar correos cuando tenga vídeos en vivo que normalmente es cuando hago los sorteos de los concursos. Y si quieren, también pueden sacarle la campanita si se aburrieron de que les llegara correos. Incluso se pueden desuscribir volviendo a hacer clic en ese botón y anular la suscripción. Esa opción les va a aparecer siempre en los vídeos del canal a los que accedan o en los vídeos de cualquier canal. Ahora antes de irme, volver a darle las gracias a todos ustedes. Ya estamos casi en los 10.000 suscriptores, vamos 9.400 más o menos. Bueno, lo he anunciado en otros vídeos que voy a hacer un concurso cuando lleguemos a los 10.000. Y ese concurso para agradecerlos a todos, la mayoría de los suscriptores son chilenos. Más o menos, no sé, del 100% de los suscriptores, las dos grandes masas de suscriptores son chilenos y argentinos. Y los últimos concursos que he hecho solamente despachaba los premios dentro de Chile. Dado que van a ser 10.000 suscriptores, esta vez el concurso va a estar abierto para cualquier suscriptor de cualquier parte del mundo. Los gastos, los costos los voy a asumir yo del despacho. Así que estén atentos, si quieren saber qué voy a regalar o qué voy a sortear en realidad porque va a ser un sorteo. Revisen los vídeos anteriores, en alguno de ellos está, no necesariamente los más cercanos, pero hay un vídeo donde tiro algunos hints. Así que eso, es muy probable que lleguemos a los 10.000 por ahí por marzo y si me ayudan a solicitarle a sus amigos que se suscriban, etc. Por ahí que lleguemos antes. Recordarles que al igual que ustedes yo también estoy aprendiendo y si hay alguno de ustedes que se maneja mejor en algún tema y encuentra que estoy cometiendo un error con algo que estoy diciendo o enseñando, que me lo hagas saber en la sección de comentarios para así poder mejorar, aprender y volver a hacer un vídeo cuando ya aprenda más del tema. Eso era amigos, entonces, como siempre digo, si les gustó este vídeo denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.